Yo la conozco señores, la Chaki llamándose Romeo, ahí está, de nuevo, ahí está de nuevo, dispara, pero no señores, ahí está la Moringa, se la coloca la Chaki, se la coloca la Chaki, ahí señores, de nuevo, y lo consigue, esta muchacha está dura, yo la conozco, 9 por 8, todavía dominan la Fantástica, ahí está la Pelizola, señores, dispara la Pelizola con Kane, ahí está la Fantástica Mayor, haciendo lo posible de conseguir el punto, pero no lo consigue, el punto ahora, está Lava Guerrera empatada a 9, dispara inmediatamente, tremendo el cambimbazo de ella, pero sale fuera, ahí está la Briza, haciendo de la deña también, ayudando, ahí está de nuevo la Flaquita, dispara la Flaquita, inmediatamente recibe quien, la Moringa, se la coloca a quien, ahora Chaki de nuevo señores, haciendo de la deña, con quien, con Mica, tremenda, haciendo el intento, pero no lo consigue, el punto que interese ahora, a la Fantástica, ahí está de nuevo, ahí la vemos señores, la Flaquita de nuevo, inmediatamente dispara la Flaquita con quien, eso que tiene la Pelizola, no, la cruza señores, con quien, ahí está Mica, con quien, con la Rústica de nuevo, ahí está la Fantástica Mayor, aceite señores, por aquí, por allá, de nuevo con quien, ahí está Mica, tremenda, bonita señores, ahí la veí, no, haciendo el intento, el aceite, pero no con quien,